El gobernador se acercó a los docentes autoconvocados, los escuchó y también le dijo cuál es la problemática de la provincia, no de la provincia, del mundo. Estamos en pandemia y si bien se pueden entender ciertas circunstancias, también hay que ponerlos en el lugar del otro. Hay mucha gente hoy que ha quedado sin trabajo tras de la pandemia, hay mucha gente que está sufriendo. Tenemos los chicos de la Curtiembre, tenemos Transporte Ariel, en Chilecito también se han perdido fuentes laborales, no por culpa del gobierno, por culpa de la pandemia, en esto hay que ser claro. Entonces tenemos que ser solidarios un poquito con todos, todos queremos mejores condiciones de vida. Yo tengo chicos que cobran 10.000 pesos, que están barriendo la calle, y les quisiera dar muchísimo más todavía. Y todos los días me van a buscar 15, 20 personas más que necesitan trabajo. Entonces hay que tener comprensión en este momento, que es un momento complicado para toda la humanidad, saber que si tenemos un puesto de trabajo lo tenemos que cuidar, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que preservar. Y que acá hay un gobernador que está brindando las herramientas para seguir adelante, y que seguramente esto pasará y seguramente podremos trabajar de otra manera para que podamos brindarle mejores condiciones de vida a todos los riocanos.